La noticia del asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo se difundió de inmediato. Miles y miles de jaliscienses acudieron a velar al arzobispo de Guadalajara. El entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, viajó a Jalisco y fue recibido con gritos de exigencia. Muy ilustrativos de ese sexenio. Tenemos derecho a saber quién y por qué, siquiera para poder perdonar. Fernando Guzmán, exsecretario general de gobierno de Jalisco, relata que cuando Ernesto Zedillo llegó a la presidencia de México, se consultó si se estaba conforme con la conclusión de que Posadas Ocampo había sido asesinado por una confusión. Ante la negativa, se formó el grupo interinstitucional con la nueva administración de la PGR, el gobierno de Jalisco y el arzobispado de Guadalajara. Pedimos una inspección ocular a las oficinas del aeropuerto de Guadalajara. Y ahí, en las oficinas del aeropuerto de Guadalajara, encontramos una caja donde estaban en el archivo muerto, las vítucoras de los vuelos de ese día. Y ahí se encontró un vuelo de procedencia de la Ciudad de México a Guadalajara, de un avión sobre el cual tenía pleno dominio el procurador de la República, que era Jorge Carpizo. Entonces, ¿cómo es posible que haya venido una hora antes del crimen, se haya retirado media hora y luego aparece? Y yo dije, bueno, me callo o reclamo. Pues si soy el arzobispo, soy el sucesor, alguien tiene que reclamar la verdad. Una de las personas decía que alguien, alguno de los sujetos que mató al cardenal se fue directamente contra él y que la había matado. Entonces, ahí confirmas o confusión o ataque directo. Esos testimonios fueron muy valiosos a tal grado que luego me hablaron de la Procuraduría General de la República porque querían esos testimonios. También me dio miedo. Digo, bueno, ok, sí se los presto, pero vengan aquí. Fue que esto no fue ninguna confusión, no fue ningún fuego cruzado, fue un operativo armado en donde un grupo ejecutor, en forma deliberada, asesinó al cardenal Posadas como su víctima escogida. Carpizo citó a las dos bandas, a la del Chapo y a la del Rosarellano, sin decirles para qué. Quería Carpizo que se encontraran ellos dos, se agarraran a balazos y en esa confusión mataron al cardenal. Llegaron primero los arellanos, vieron muy sospechoso el aeropuerto con armas largas y agarraron su avión y se fueron hasta Tijuana. Después llegó el Chapo, cuando ya habían matado al cardenal. Al cardenal lo mató la PGR, al mando de León Aragón, por órdenes de Carpizo. Pero la versión oficial es la que está consignada ante los jueces. Mira, yo creo que a 30 años este es un caso de un monumento a la impunidad, porque han pasado tres décadas. Hoy no hay una sentencia firme que tenga responsables, materiales, intelectuales. Mientras que la investigación iniciada en la administración de Ernesto Zedillo, como presidente de México, considera que un conflicto en 1993, cuando Posadas Ocampo visitó Los Pinos, entonces residencia oficial de la Presidencia de la República, y señaló la colusión del gobierno y el crimen, pudo haber sido el origen de su asesinato. El cardenal estaba cumpliendo con su deber de, como figura nacional que era, pues cuidar un poco la moral en la patria. Eso le costó la vida. ¿Usted tendría la certeza de que es un crimen de Estado? Sí. Con imágenes de Fausto Contreras y Eric Caballero, Paola Ortega Cévez, Quiero TV.